Seguimos presentando cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Este fin de semana mostramos el curso de Manicuría y Belleza de Pies. ¿En qué consiste? Consiste en enseñar al alumno todas las herramientas necesarias como para trabajar a domicilio o si no las peluquerías y también algunos centros de estética tienen el servicio de manicuría. Es embellecer las uñas de las manos y de los pies. Parece sencillo, pero seguramente debe haber algunos tips para dejar las uñas y las manos en buenas condiciones. Sí, hay muchos tips. Por ejemplo, el pulido. Se enseña mucho pulido. Y también masajes en las manos y los pies como para ir relajando al cliente o a la paciente. ¿Cómo embellecemos o cuidamos una uña? Cuidamos una uña siempre teniendo en cuenta productos cosméticos de buena utilización, los esmaltes que sean de buena calidad y siempre teniendo en cuenta una atención al menos semanal en la belleza de manos y pies. Pongamos los pies en primer plano. ¿Algún consejito? Sí, tenemos que cuidar los pies. ¿Por qué? Porque en los pies está todo el peso del cuerpo y de repente es una zona que tenemos descuidada. Entonces tenemos que mimar los pies, mimar, embellecer porque es una parte muy importante del cuerpo humano. ¿Hay tiempo para anotarse en este curso? Sí, estamos anotando en este curso incorporando personas. Hay pocas vacantes, desde ya aviso. Pero durante todo este mes de marzo estamos incorporando alumnos en este curso de manicuría y belleza de pies. Gracias como siempre. Muchísimas gracias a vos.